Esto que van a ver no es film noir, aunque se parece bastante. El film noir tiene víctimas, victimarios, una fe en fatal y una investigación que lleva el hilo de la trama descubriendo pruebas. Es el detalle que diferencia a esta historia. El 1 de septiembre de 2022, a las 20.52 horas, en la esquina de Juncal y Uruguay del barrio de Recoleta, de la ciudad de Buenos Aires, la dos veces presidenta y por entonces vicepresidenta argentina llegaba a su domicilio donde la esperaba una multitud. Nadie sabía que entre toda esa gente había alguien armado que venía haciendo inteligencia junto a su novia haciéndose pasar por vendedores de copos de azúcar para esa noche apuntar a la cabeza de la vicepresidenta y gatillar. El disparo no salió. El tirador fue capturado. La cómplice escapó. Esa noche, la jueza a cargo de la investigación y su equipo no durmieron. La investigación tendría tiempo para dormir después porque si en las películas los detectives unen los hilos para descifrar un caso, los hilos de esta historia no hicieron más que enmarañarse. El celular del tirador fue misteriosamente despojado de su memoria. La relación entre la FEM fatal y grupos violentos relacionados financieramente con empresas de la familia de un ex y futuro responsable de la economía argentina se perdió en algún cajón. Un diputado cercano a la ex y futura ministra de Seguridad de la Nación fue escuchado en el café Casa Blanca diciendo Cuando la maten, yo estoy en camino a la costa. La denuncia se esfumó en el aire. En esta historia nada cierra. Quizás sea porque no es una película. En el cine podemos quedarnos tranquilos porque sabemos que podemos volver a nuestra vida cotidiana sanos y salvos. La diferencia aquí es que no podemos apagar la pantalla Las antorchas del odio han llegado a todos los niveles del poder. ¿Quién dio la orden de matar a Cristina? LATANDO LATIVAL Gracias por ver el video